que onda mi banda mi racita ¿Qué onda mi banda? ¿Cómo andan? ¿Qué dice la bandita de Real Facts? ¿Cómo nos escuchan? Todos nuestros 18 suscriptores, vengan acá, manifiestense Estamos esperándolos con ansias Bandita, pues otra vez la nave de Real Facts se acaba de despegar en los controles Bueno, no en los controles, en el timón Tenemos al Capitán Martín Dalcomán, por favor Ah, perdón El señor Profesor Capitán Está aquí en Real Facts, niggas Y también tenemos a mi invitado de cada programa Ah, qué pedo No, señores, el oso está en la puta casa, ya se la sabe Así es, bandita, pues bueno, esta semana, ¿qué tal? Todo ¿Qué me puedes decir? No, pues fiestas Muchas fiestas Fiestas Ah, no, pero se supone que esto ya lo grabamos desde antes, ¿no? Ah, venimos del futuro, es que entramos en un agujero de gusano Es el del futuro De un, en un agujero este No olviden Ya sabes Cosas del espacio Cosas del tiempo Ya vamos en el espacio, ya la nave de Real Facts Muy bien Entonces, en esta ocasión les venimos a traer, les venimos a platicar, a compartir A ofrecer, a promocionar Este bonito tema Que son las bases instrumentales Eh, ¿cómo más? ¿Cómo llamarles? Bases, instrumentales Beats Beats Y luego te aparece en estilo, este Batalla de gallos O estilo, este, FMS Está, está con madre todo ese pedo de, de improvisar y de las batallas y eso Está chido y, eh, bueno, en, en, en las pedas no faltará el freestyler Porque ya, güey, ya siéntate O sea, así ya freestyleas, ya, ¿no? La raza exagera Pero, cuando estás con pura raza que le late el pedo, güey, pues es una algarabía eso Es un regocijo entre todos No, y depende de, de las bases también Porque Y ahí te motivas y ahí es donde empiezas a, a buscar bases muy, muy buenas Y beat makers que, wow Que rifan y que ¿No? Hay muchos beat makers jóvenes, fíjate Que no los conoce mucha banda Pues simplemente no son conocidos Pero hacen cosas muy interesantes, divertidas Y, por ejemplo, a ver Eh, de los beats, para ti, eh, eh Bueno, de antemano sé que Tú fluyes sobre un, un, un beat rápido, ¿no? Sí, yo soy más de beats, este, de 89, 90 Más 90, 93 Sí, por ahí más o menos Me, me, me Más rápido Fluyo más en esos, en los que son más rápidos Que en un boom, bap, lento Sí, boom, bap, pero más rápido Sí, exactamente Y, y toda la banda de tener así como que su, 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 su estilo Sí, pues, bueno, sí, su estilo Su tempo, iba a decir, su, sí, pero sería su estilo Ajá Porque es donde encaja, ¿no? Donde te sientes chido, pero igual no quiere decir que los demás No, no, es que hay beats muy buenos, este, que son En diferentes tiempos En diferentes tiempos Sí, hay diferentes estilos de beats Romántico El estilo, este, trap Que está muy de moda ahorita Pues sí Este, el gangsta Gangsta, ruchicano, rap, güey O sea, cada, cada rapper tiene su estilo De, de fluir sobre el beat Y sobre qué beat Porque hay de todo Hay beats bien coolerísimos, güey Bien básicos Y hay beats muy complejos Que exageran de, de la Muy atascados de Defectos De cosas que le ponen, güey Y hay veces, como a, a mi vero A mí me gustan más los beats más sencillos Sencillos, pero bien, bien hechos Bien hechos Bien hechos Bien hechos Hay de, hay de, hasta Porque hay quienes les gustan que hasta suenen pinches alarmas Y trompetas Y cambios bien radicales Y todo ese Y a mí son, la neta, no me late mucho ese tipo de beats Ok, sí, 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 se entiende Otra cosa, también los, los, ah Pues la bandita que, que Que quiere un beat, güey Porque, bueno, esto lo sé de los beat makers De los pocos beat makers Que, que conozco Incluso Que, que, que por ahí Por el Facebook Y memes Y todo esto, ¿no? Ajá Que te vas encontrando Que, el, hay bandita que, que dice Dame un beat para promocionarte, cabrón Soy rapero Güey Es que es un Compra tu beat, güey Es un trabajo Hay, hay infinidad de beats, este En YouTube, ¿no? Tú lo bajas de YouTube Claro, gratis Pero Gratis, exacto Pero un beat bien hecho Y personalizado Y este, y propio Obviamente te va a costar Es un pedo eso Claro, güey Hay quien lo domina Y te lo hace rápido un beat Pero no quiere decir Todo el tiempo que llegó atrás De beat maker Exactamente Todo lo que le batalló Ya ahorita si lo hace, güey Y lo hace rápido Es porque ya La experiencia Claro, cabrón Ya me, ya sabes Ahora sí que Si sabes hacer algo bien Pues cobra por hacerlo, cabrón Exacto Y hay raza que hasta se molesta Me quiere cobrar un pinche beat No, mames Y generalmente son Pues es la racita más Poser ¿No? ¿Sí me entiendes? Que, güey Pues es que así es esto, ¿no? ¿Sabes? Y si no quieres pagar beats Pues cómprate tu pack Aprende tú Maneja el FL Studio Y a cual sea el programa que quieras Y hazte tus beats Sí A ver si es tan fácil Yo Exactamente Recuerdo que Pues a lo mejor todos lo hicimos Descargar el FL Para tratar de moverle ahí Claro, güey A ver si puedes hacer tus beats Güey, nunca pude, cabrón Es neta Es un pedo A lo mejor traes ya la noción De la música De los compases Y ese porque has estado En la música más tiempo Pero es un pedo, hermano Entender el pinche FL Studio A mí se me hace una mamada No, mames Es un dolor de cabeza En cabrón A mí se me hace un pedo Entenderle al FL Studio Y hay cabrones que lo dominan No, mames No, que ya O sea, lo hacen A su manera Es un pedazo de plastilina Y ellos se ponen a hacer Perrito ahí Y son los que les encargas un beat Que vas a pagar por él Y le echan ganas Claro, güey Porque aparte de todo Les gusta, ¿no? O sea, son parte del movimiento A final del día O sea, es que no sé O sea, es que no sé Antes, bueno Más, más, más antes Como que no tenían Los beatmakers Eran como No sé Como que estaban Atrás de todo, ¿no? Ajá Porque siempre la imagen Era pues obviamente El vocalista, ¿no? Como en una banda de rock El de la batería, ¿no? Exactamente Que está hasta atrás, güey Pero sin ese cabrón No sonaría Como suena Tu artista Lleva los compases, ¿no? No manches Lleva el tiempo Entonces Un beatmaker Güey Para hacer un beat Y que esté bien vergas El beat Hijo de su madre Los mejores éxitos No son solo por la letra ¿Estás de acuerdo? El beat cuenta muchísimo El beat es Es un 70% Yo podría decir, güey Sí Tiene que ver muchísimo El beat Y más Más uno se Tiene eso, güey Que se fija más ya En los beats Me acuerdo Antes O gente Que no está muy metida En el rap Que escucha al rapero Le gusta Cómo suena la musiquita Le gusta cómo suena el rapero Cómo avienta sus letras Esto Pero No se fija en Ay, güey El trabajo que hizo el beatmaker En aventarse ese pinche beat Tan perro Sí, exactamente Y está del otro lado también Yo he escuchado rolas de raperos No voy a decir nombres Que están Las letras cularísimas, güey Pero los beats Y el beat está buenísimo Y, güey Aprovecha ese tipo de beats Yo se voy a decir una No sé si esa de Ten precaución Del grado vertical Y, güey Yo la escuché A mi memoria Un reguetonero Sí, era Que se llamaba Temperamento ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Era de él de temperamento? Sí, temperamento Se habla de millonario Algo así Se llamaba el La rola, ¿no? Pero temperamento Era el artista Y Pero creo que Originalmente Obvio es Gabacha Un grupo Un grupo gabacho Ese beat, güey Y creo que Creo que la de nosotros Está más verga Que es mi primera canción Y uno pensaría también Que los raperos Reconocidos y todo Usan beat propios Pero siempre O sea, hay de todo, ¿no? Hay quienes usan Sus beats propios Y de repente Escuchas un Un rapper conocido Y todo Con un beat Y piensas que el beat Es de él, ¿no? Sí, claro Y luego de repente Lo escuchas de un Rapero americano De hace 20 años Ah, cabrón Qué peor, güey Exactamente Y todo el tiempo Te fuiste con la finta De que era de Del rapper Con el que la escuchaste La primera vez La primera vez La ignorancia Sí, tío Te vas con esa Esa finta Esa finta Es una finta Y yo digo que También El sueño de muchos Me incluyo O no sueño Alguna meta O objetivo Es tener tu propio Beat maker O tener tus propios beats Ya para tus siguientes Rolas, ¿no? Porque es lo que hacen Ya, pues Pues muchos, ¿no? Y ahora sí ya Ok, se está abriendo Todo esto Y ya ahora sí Los verdaderos interesados Ya lo ven como inversión Y dicen Pues yo voy a comprar Mi beat Porque si sé que compro Mi beat Va a ser algo original Va a ser mi rolita Ya la puedo subir A plataformas Ajá O monetizar Si yo quiero ¿Sí me entiendes? O sea, todo esto De las redes Y ese pedo También abrió una Y la exigencia De las reglas Como de YouTube ¿No? Que si asumes Con un beat Que está registrado Ahorita Imagínate Ahorita ya se puso Hace 10 años Hace 5 años Hace un año Tiene poco esto No estaba esa madre Pero Ya ahorita Ya, güey Ya ahorita Hasta Facebook Cabrón Facebook igual Tiene restricción Si ya está registrado Ese beat Y porque no Me acaba de pasar Recientemente ¿En serio? Con un beat Con el beat Con KB Con el que subiste Con KB Sí, ese está restringido En algunos países Porque el beat Era Descarga Ajá ¿Te acuerdas? ¿Llegaste a descargar Beats de Ares tú? Ah, claro Con troyanos Te descargabas Más pinche virus Que virus Que Un beat Venía acompañado De un ejército Troyano gratis No, está Junto con el beat Era un huevo kinder Sorpresa Esa madre No sabías Que podías encontrar En esa madre Mientras no lleguen Rompecabezas No hay pedo ¿No te pasó eso? Fue un huevo kinder Y era un rompecabezas No ¿Qué pedo un rompecabezas? ¿Cómo se lo enseño a alguien Se van a deshacer? Así pasa Bueno, el chiste es De que descargábamos Beats de Ares Yo descargué Beats de Ares Hay otro Había otro programa Limeware Pinche chavo rojo Limeware Ya tenemos nuestros años Y a veces me siento Así de Verga, güey Conozco más cosas Ya de hace Veinte años Actuales Hijo de su pinche Ya, ya, ya En fin Ya estamos Veteraneando, papá Pero De ahí Se descargaban Los beats Y eran Obviamente Eran beats Ya usados Cabrón Ahí todavía No, ahí todavía Ni de pedo Había beatmakers Subiendo cosas A la red No, no Eso también Del negocio De los beatmakers Yo lo veo De hace poco No, no, no Es actual No tiene mucho O sea Hay muchos Que fueron antaños Que son antaños Locales Tenemos a A DJ DJ Tocadiscos 3 Que es de Monterrey Güey Ese carnal Tiene años Y es uno pegado Obviamente Todo el género Güey Lo conoce Lo maman Güey Sí, pues Se hacen de su nombre Exactamente Pero pocos ¿Sabes? Y ahorita Ya está empezando A igual Me imagino Que junto con Con lo de las batallas Y todo esto Le dan protagonismo Al tipo Que está poniendo La música Sí, es que Depende mucho Yo he visto Ahorita que hablas De las batallas Como a veces Están afluyendo Como a capela ¿No? Como en el En FMS Que es a capela Y de repente Entra el beat Y como entra En el momento exacto Cuando el rapper Te voy a decir algo El rapper Está apalabrado Con el DJ He visto Que ya vi Que ya vi Que ya están preparados Y hay un punto En específico Donde el rapero Hace como una señal El DJ sabe Y suelta ¿No? Lo que vaya a soltar Sí Pero también El DJ tiene que estar Bien atento No, no, no Está las vergas Porque digo Como en FMS Que es lo de a capela La última La última fase Que son las fases De FMS Que es a capela Son creo que tres Este, entradas Y en cuanto termina Que la última entrada Este, entra ya el rapper Y en ese momento El DJ ya está Acá soltando el instrumental ¡Pum! Que conecte con el Con el punch Que llegó Y el otro ya Entra fluyendo sobre el beat Y está bien cabrón No, es que el DJ Para que veas Que, que tanto importa Un beat maker O un DJ ¿No? Que tanto importa La instrumental correcta Exactamente Y quien pone Esa instrumental correcta Y, y el rap O sea, es que todo importa ¿Ves? Pero es muy importante Porque te digo La raza, güey Hace, hace rato Que no, pues que no No, ni de pedos A DJ Ni nada de eso, ¿no? ¿Sabes cuál beat maker? Se me hace muy verga Porque hacen muy buenos beats Lo en, lo mentan mucho En las batallas escritas A S.O A S.O S.O El chilangato Acá Sí, mon Ese vato Como el proof Lo menciona mucho El, el asesino Este Danger Y lo que se me hace También muy verga De cuando No se da cuenta Como los beats De esos De las batallas escritas El tequila Que el rapper Y él crea sus propios beats Para Ah, claro Eso está muy verga, güey Porque a veces Es otro nivel Le exiges Le exiges al beat maker Algo para que se te adapte A ti Y no dices No, güey Quítale acá Ponle acá No me gustó Y ya de esta manera Tú, tú, güey Es lo más Es como un punto Muy chido Muy verga Güey, neta Que tú hagas tus propios beats El negro, güey Nuestro hermano El pista Este cabrón Está metiéndole lleno Este pedo de los beats Y la neta Está duro, güey Él se los hace a su gusto Y los orienta a su gusto Y sí, güey Por lo mismo, ¿no? De que, pues, güey No me llena nadie Y se está llenando el solo, ¿sabes? Sí, está haciendo candado Se hace candado Se alcanza Es negro Se alcanza Es negro Todo tiene sentido Sí, es negro No hay pedo, ¿no? Ok Sí, güey Otro Doctor Supremo Ah, sí Conocidos antaños Oye, ese click, ¿no? Entre Doctor Supremo Y Muelas de Gallo Marido y mujer, güey Sí ¿No entiendes? Pituca y Petaca Pituca y Petaca Bone and Clyde La jitomata y la perejila Sí, exactamente Exactamente, güey El yin y el yang Es... Pituca y Petaca Ya, ya quedé Este, te digo Ese... Ese punto de llegar En que tú mismo Te hagas tus beats Yo creo que Yo, como rapper Como pseudo conocedor Del medio Me digo así Porque ya tenemos años En este rollo Entonces es como Lo más verga, yo creo, ¿eh? Que seas rapper Y que... Que tú mismo te hagas tus beats O tener ese click Con un beat maker Como Muelas de Gallo Y Doctor Supremo O así encontrar a tu... A tu alma gemela de beat maker Mames O sea, que hasta te conoce tus beats Te apuesto que ese cabrón Doctor Supremo Los mejores beats Este... Los... El mejor contenido que... Que hace él A lo mejor No lo va a vender O no lo va a hacer acá Todo es para el grupo Porque al cabo es un grupo Sí, sí, sí Y lo deja para ellos Para ellos Pero fíjate A pesar de eso También ya ahorita Se da las colaboraciones De DJ con rapper Oh, qué mentir Eso también está muy bueno Este... Supremo Ahí ya colaboró con... Con... Proofo Y... ¿Con quién? Estoy esperando que me digas ¿Con quién? Es que no sé... No sé si fue con... ¿Con quién? En ese momento El oso está recordando ya Lagunota Lagunota Es que estoy confundiendo Supremo Sí No, es que más bien Me imagino que te refieres Como... ¿Te acuerdas El disco que topamos Donde estaría Sharif Y todo eso ya de España? Ah, que el disco era Se llama Soul Valiant De Soul Valiant, eh Es de este... Mmm... Ah, no me acuerdo Ese... ¿Hasse? No, no No, sí, Hasse Hasse, Hasse Por Sharif Me acuerdo Eh, por Sharif Y, o sea, hacen sus discos De sus... De sus bases, vaya Y invitan rappers Como él, ¿no? Es un DJ que hizo un disco Ajá Pero... La versatilidad de ese beatmaker De cada rapper En invitar Invitar De hacerle un... Me imagino que hace un putero de beats Y dice, ah, este me gusta como para Sharif Ah, este me gusta como para Casey O incluso es como cuando tú estás escribiendo Y teniendo un beatmaker de lado Te lo digo porque me ha tocado como con el Agüitas Cuando viene Ajá Así lo hacemos, güey Estamos en ese momento ahí Estoy escribiendo Ese güey está tocando la melodía Y se da, güey Y se empieza a dar Esa es una fórmula perfecta Como cuando... Me imagino que ha pasado con varios rappers, güey Que estás echando tu beat acá improvisado O tu beat, perdón Tu rap improvisado Y no falta quien tenga una guitarrita Y empiece, ¿no? Y ahí se agarra uno, güey Se empieza, güey Se agarra ahí de la... Igual un beatmaker Música pura Al fin y al cabo los beatmakers son músicos, güey Ellos sí son músicos Tienen que conocer de compases, de ritmos, de todo No, es que la raza no picarle ahí un pat ¿Sabes cuál otro beatmaker? Me llegó ahorita a la mente Vete que hablamos ya del otro lado del charco Bagheera Bagheera Acá chingones Que tienen ese estilo como tipo hardcore Agarran sus beats Como Carbo 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 también tiene beats Este... Rolas con Bagheera También este... Ay, güey ¿Cómo se llama? El que estuvo en... Legendario Legendario también Tiene así este... Rolas con beats de Bagheera Sharif tiene rolas con beats de Bagheera Pues yo creo muchos, ¿no? Sí, es que son... Esa colaboración, te digo Que ya incluso ya Hasta siendo solo DJ Siendo beatmaker Vaya Pues ya Otra vez Soma Zeta Poo Otra... Otro click ahí Este... Almas Gemelas Acción Sánchez Y este... El Sato de SFDK Almas Gemelas Este... R de Rumba Violadores Te lo gané, güey Te lo gané Aquí, ahí va Te lo gané, güey R de Rumba Violadores del Beso Ya iba a decirlo, güey R de Rumba También R de Rumba Tiene un disco Como el de Soul Vales Está bien, verga Es de... Con Casey Sí, una rola bien verga Se habla de... Debe de estar loco Si es que quiere Un combate Y dura como minuto y medio Esa rola Y está Es la más chingona Yo creo que es Ese mixtape Exactamente Entonces es a donde vamos El protagonismo de los beatmakers Siempre ha estado ahí latente Siempre Solo que no No han tenido Esa... Pues no sé Te digo Ya ahorita Ya la están teniendo Pero siento que antes No se les daba ese... O sea, se les hacía de menos Vaya ¿No? Porque de ahí La neta No, no De ustedes Del que estuvo El 70% de una buena rola De un buen ritmo Es el beat Es la instrumental La base Como lo quieran llamar Porque hasta en canciones Que pegan Que de reggaetón Que de trap O sea, de otros géneros Que son así No más comercialones Nasty la mente maestra Güey, el pinche beat La instrumental Es el que hace todo el trabajo O sea, el otro le pone su estilo Y todo la letrita Pero el beat Es el que hace Que mueva así la cabeza O el culo Que hace que muevan el... Exacto Que muevan el culo Cuando están bailando reggaetón Que pues es el beat Al fin y al cabo O sea, el instrumental Que muevan las piernitas Cuando está tocando Los Ángeles Azules Vale, es la instrumental Es la música instrumental Muy bien Este, que tienen balazos Los que escuchan corridos Con tuba Sí Al fin y al cabo Es la música de fondo Es el... El beat A lo que vamos El respeto a esos beatmakers No manches Y fíjate Ya ahorita hay Muchos morros Ya ahorita esto es como Es una hervidera Pues ya hay muchos morros Que solamente hacen beats Y los montan a YouTube Sin querer lucrar Pues porque ya lo... Lo quieren intentar Vaya, ¿no? Y empiezan a hacer beats Y hay unos que se quedan Hay unos que no se quedan Como todo Es igual, güey Hay quienes terminan Haciendo un podcast de rap Bueno, esto ha sido todo Algo más que quieras agregar Ya para pelarnos de aquí Para aterrizar la nave Pues no Tú... Yo... Dime Vamos a hacer una pregunta ¿Cuál es? Su pinche madre Señores, esto que van a escuchar Es épico Nunca había pasado En la nave de Royal Packs El oso preparó Algo para el programa Lo estoy improvisando, güey Bueno, pero mínimo ya... A ver, tí, pero... La agilidad mental No te quiero quitar ese... Sí Ese resplandor, esa... Dime... Te digo Tu beatmaker favorito Que escuchaste que no conocías De los 90 No... O sea, que tú dices A mí me amaba una canción Por ejemplo, una de Eminem Por este beat, güey Yo siempre dije Pero, obvio, no En ese entonces... Yo hasta el día estoy muy... No conozco de beatmakers Más que casi Que los que te acabo de mencionar Y hay uno que me late mucho Que he usado beats De ese cabrón De los bajos de YouTube Se llama... Ok, ok Otra pregunta No recuerdo Exactamente Tu DJ En YouTube Que utilizas mucho Para beats Es que no creo Cómo se llama este cabrón Yo sé que de la utopía del norte Algo así Es como su slogan, güey Más que no me acuerdo Cómo se llama ¿No te acuerdas? Ni clipa No, güey Usamos un beat hace poco De él No me acuerdo Es mucho boom bap Creo que aquí lo tengo Mientras habla Güey Deberías de saberlo No recuerdo, güey No recuerdo la verdad Bueno, entonces Lo puedes buscar en YouTube Como... La melodía perfecta No, la utopía del norte, güey La utopía del norte Así dice su... Su... De este... Su slogan Pero ahorita te lo... Ah... Ahí Mira Oye, sí, este... ¿Cómo se llama tu gatito? Es un gato espacial Gato... Oh, tenemos Tripulantes Es un tripulante de la nave Yaco en la casa Aquí está esta madre, pero no... Noisy system Noisy system Ese cabrón Noisy system, güey Ese Noisy system Ese cabrón es Bueno, ya para terminar Hay que aterrizar esta... Ah, te va a hacer la misma pregunta A ver, tú dime tu beatmaker Que utilizas ahorita O que te guste utilizar Aunque sea de YouTube Las... Las bases Oh, es que hay un montón Nomás dime uno Nomás creo que... Estoy preguntando sobre uno solamente No sé, mira Por ejemplo, de Boombap Sí sería Nick Clipa Ajá Está muy loco Y ya si... Es de trap Ay, cabrón Vas a usar cualquier género aquí Kid Ocean Son todos los encuentras en YouTube Sí, sí, sí Kid Ocean Bueno, porque la raza se dé su vuelta por ahí Sí, no manches Hay unos canales No me sé el nombre De todos los canales Pero tengo algunos ahí Sus... Suscritos Yo lo que hago es Tratar de agarrar Un tip banda, eh Chequensela Yo lo que trato es Agarrar beats No... Con muchos plays Ajá Pero que estén chidos Es una chinga buscar un beat así Pero Cuando das con un beat así Luego, luego Suscríbete al canal Es un morro que está empezando Y... Tanto le va a servir a él Como a ti te va a servir De que... Pues... Va a dar la impresión de que es original Pero no lo va a hacer Igual otra cosa, carnales Si vas a agarrar un beat de YouTube Dale crédito al beatmaker Exacto De quien estás tomando el beat Y si quieres algo así original y propio Paga por ello La neta vale la pena Y yo lo he hecho Creo que lo hemos hecho mucho Sí Y este... O si no, manejen el FL Studio Porque es un pedo La neta Pues ahí como vean Bueno, mi bandita Vamos allá Vamos a aterrizar la nave de Real Facts Nos vamos de aquí Esto fue... Esto fue todo por hoy Esto... Esto es todo... Esto es todo... Esto es todo... Esto es todo, amigos Real Facts Motherfacts In the motherfucking house Paz Y mucho rap Pumba Bye ¡Suscríbete al canal!